Soy Pau Villacerdi, finalista del certamen pincel dorado en el CISU. Soy originaria de Tapachula, Chiapas, México y me pueden contactar vía WhatsApp al 962-141-6196 o en mi página de Facebook como Pau Villacerdió 2017 y cursos de uñas acrílicas en Tapachula. Gracias. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Marisol Padrón Rivera. Soy originaria del puerto de Veracruz. Soy finalista del certamen pincel dorado en el CISU. Con gusto me puedes contactar vía WhatsApp al número 2293-624628. Gracias, te esperamos aquí en Mary Nails. Mi nombre es Lizzy Indiola. Soy finalista del certamen pincel dorado en el CISU. Soy de la Ciudad de México y si te interesa algún tipo de curso, me puedes contactar en mi página de Facebook que es Marcinance o en mi Facebook personal que es Lizzy Indiola. Muchísimas gracias, muchísima suerte a todas y nos vemos. Bye. Hola, ¿qué tal? Soy Iber Gutiérrez, mi natilán Veracruz, finalista del concurso El Pincel Dorado Nail Season. Me puedes contactar por Facebook, Iber Iber Gutiérrez o mi página Iber Nail. ¡Saludos! Hola, hola, mi nombre es Iber, soy finalista del certamen pincel dorado en el CISU. Vivo en Chimalhuacán, Estado de México. Mi negocio tiene el nombre de Nail Cibet Gatita, mi número de WhatsApp es 5541052234 o bien pueden buscar mi página de Facebook con el mismo nombre de Nail Cibet Gatita. Les deseo mucha suerte a todas las concursantes y que ganen la mejor. Bye. Hola, soy Vanna Hernández, finalista del certamen pincel dorado Nail Season. Estoy en Playa del Carmen, Quintana Roo y me dedico solo a la aplicación de uñas esculturales y acrílicos sobre uña natural. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Berenaba, soy finalista del certamen pincel dorado de Nail Cisa, soy originaria de Gómez Palacio Durango y me puedes contactar vía WhatsApp al 8711-589579. Te esperamos en Salón del IRE. Gracias.